Yo no me pienso bajar amigos, ¿eh? Ya estás abajo Vamos a caminar un rato a ver qué pasa Bueno, yo no sé si alguien pasa, ¿eh? Sí, güey ¡Ay, hijo de su puta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me voy a ir! Jose J.G. nos envía la siguiente imagen Nos comenta que en el entierro de uno de los familiares de su profesor decidió tomarle una foto al panteón lo que capta es impresionante Vamos a verlo ¡Gracias! 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 Dennis López nos envió el siguiente video Al parecer fue grabado en Estados Unidos y registra una aparición bastante impactante Vamos a verlo ¡Gracias! 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 Los jóvenes del canal de terror Experian se fueron a explorar al panteón civil de Iztapalapa donde se cuentan infinidad de leyendas y registraron algo bastante interesante. Te presentamos un fragmento de su video, el cual podrás ver completo en su canal que te dejamos en la descripción. Este es el documento. Pues aquí está la entrada. Y pues vamos a ver qué pasa. ¿Esta qué sección es, güey? Esta es el área de niños. ¿Sí es el área de niños? Ajá, por acá arriba ya están abandonadas las tumbas. Ya está en paz, está muy crecido. ¿Cómo está ese? ¿Cuántos horas tuvieron? Como cuatro horas más o menos. ¿Escucharon eso? Fue un grito como de un niño. Fue un grito como de un niño, ¿no? Fue un grito como de un niño. No sé qué es. Es agua. Ay, cabrón. No, mames. No, mames. Si lo alcanzas a ver A los adultos ¿Te atreves? ¿Te da miedo? Vamos a darle ¿Por qué no pagas tu flash? ¿Te atreves a meterte? Te pica un alacrón, una víbora Mira Hay una telaraña Pues está lleno de árboles aquí Hay que tener cuidado Hay hoyos Sí Ese Cristo se ve muy cabrón Mira Te ve que apenas visitaron Esa persona me hace la camiseta ¿Verdad? Va a ser郊 Por lo menos Se comp editaron La y ¿Por qué no Alrighty En un cementerio se aparece por las noches algo simplemente aterrador, vamos a verlo. Un miembro de nuestro grupo de Facebook publicó un video impresionante, en Argentina un programa de televisión registra un hecho insólito y todo se desarrolla en vivo, vamos a ver lo que realizaron. ¿Está saliendo? ¿Quién es la prueba? 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 No, 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 no. Sí, pero que es sin aire, bueno, no creo. Tres veces. Tres veces. Sí, sí, está vivo. Está vivo. Está vivo. Vamos a tener que abrirlo. Sí, está vivo. El francés y el francés, el francés, el francés, el francés, el francés, el francés. ¿Y hay que abrir? Por favor, como le espera, por el cielo, el pecho. Gracias, doctor. ¿Estamos? No, no, no. Estamos aquí a la, estamos aquí a la zona. ¿Qué? No, yo le escuché en julio, volvió tres veces. Ahí viene el chico con la mano, con el micrófono. Ahí. ¿Ese es? ¿Ese es el ruido? Claro, ahí está. ¿Qué es el ruido? ¿Ese no es el ruido que ustedes lo oyen? No. ¿Qué es eso? Es el formato que lleva. Es el líquido que lleva para que le utilice cuando sale el oro tiene una barulita, ¿viste abajo? No, no es eso. ¿No es eso? ¿Qué me lo puedo hacer? No es eso que le dijimos que golpeó tres veces, golpeó tres veces. ¿Sí? Lo escuchamos todos nosotros. A ver, decíle que golpeé. Sí. Oh, pero está medio allí el cuerpo. Está ahí el cuerpo. No, ya se fue allí. A ver, mira. ¿Podés golpear? Nuestro seguidor Luis Pastor de Perú nos envía la siguiente fotografía. Nos comenta que en una visita nocturna a un panteón, al pasar por un pabellón sintió un profundo escalofrío, así que decidió tomar varias fotografías. En una de ellas queda registrado algo impactante. Este es el documento. La vida nocturna a un panteón, al pasar por un panteón, al pasar por un panteón, al pasar por un panteón. Gracias por ver el video. Ricardo Burgos al investigar con sus amigos un panteón de Mérida, México, por la noche al tomarse una foto algo los observa a lo lejos desde la oscuridad. Esto fue lo que registraron. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no me pienso bajar, amigos, ¿eh? Ya estás abajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los investigadores de Yucatán, México, Pánico Nocturno, al investigar un panteón registran algo bastante escalofriante. Les dejamos la investigación completa en la descripción. Este es el documento. Nada más mueve el rilete de una manera que no podamos excitar. De una manera en que sabemos que no hay aire. No pames. Nada más mueve el rilete de una manera que no podamos excitar. De una manera en que sabemos que no hay aire. No pames. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!